Bueno, pues arrancamos a detalle la información generada por mis compañeros reporteros y corresponsales. Le contaba que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, pues va a pasar su primera noche en el reclusorio sur aquí en la Ciudad de México. Es señalado de delitos contra la Procuración y Administración de Justicia en el caso de Ariadna Fernanda, quien fue asesinada el 30 de octubre del 2022 y también fue encontrada muerta en noviembre. La Fiscalía de Morelos en ese momento determinó que la causa de su muerte había sido por broncoaspiración e intoxicación etílica, mientras que la Fiscalía de la Ciudad de México había determinado que había fallecido por un trauma cráneo encefálico. Pero bueno, estas son las dos versiones. Ahorita vamos a meternos más. En este caso, vámonos rápidamente hasta el reclusorio sur con Mario Miranda. ¿Cómo están las cosas por allá después de que llegó hasta ese lugar el fiscal de Morelos? Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Pues te informo que esta tarde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de la Fiscalía General de Justicia, así como elementos de la Policía de Morelos, también de la Secretaría de Marina y de la Policía de Investigación, realizaron un operativo en una casa en Morelos. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla inmediatamente para saber, bueno, pues cómo llegó, cómo es que está ya ahora pasando sus primeras horas el fiscal de Morelos ya en el reclusorio sur de la Ciudad de México. Hay que recordar que, bueno, pues todo esto es parte, ¿no?, ahora hasta esta noche, que desde las 7 de la mañana del día de hoy llegaron hasta Morelos elementos de la Marina, Guardia Nacional y también de la Fiscalía Capitalina, que fueron, bueno, pues montaron un operativo afuera de la casa del fiscal Uriel Carmona. Pero regresamos hasta el reclusorio sur, en donde ya se encuentra justamente Uriel Carmona. Mario, ¿cómo estás de nuevo? Te saludo. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. Por toda la comunicación se informaba que elementos de la Fiscalía General de la República, de la Policía de Morelos, así como la Secretaría de Marina, realizaron la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, en el estado de Morelos, donde posteriormente fue trasladado a bordo de un helicóptero a la Secretaría de Marina, en estas instalaciones, al sur de la ciudad, donde estuvo alrededor de una hora en estas instalaciones, donde se le practicaron exámenes médicos, y posteriormente fue trasladado en un operativo de seguridad a lo que es aquí al reclusorio sur. El traslado fue vía terrestre y duró aproximadamente 30 minutos de la Secretaría de Marina a lo que es al reclusorio sur. El fiscal Uriel Carmona ingresó a este reclusorio alrededor de las 6.30 de la tarde, vestía un traje negro, una camisa azul claro, una corbata roja, y también ya se le había colocado un chaleco de seguridad. Esta noche ya se encuentra al interior del penal del reclusorio sur el fiscal de Morelos, Sofía. Bueno, pues se ven, por lo pronto, tras estas imágenes que nos estás dando a conocer, pues que la situación está tranquila por el momento, después de este mega operativo que se montó allá afuera de la casa del fiscal en Morelos, y que bueno, pues ya estaremos dando a conocer también qué está pasando por allá. Gracias, Mario. Cualquier cosa, nos enlazamos contigo. Buenas noches. Tenemos pendientes buenas noches. Vámonos ahora justamente hasta Morelos, en donde, bueno, se llevó a cabo todo este operativo, y quien ha estado siguiendo a, pues, minuto a minuto lo que pasó el día de hoy es mi compañera Guadalupe Flores. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Te salgo con mucho gusto desde Panavaca, Morelos. Así es, pues prácticamente desde la mañana, elementos, más de 120 elementos de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Policía Morelos, incluidos con la, pues, de agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, montaron este cerco, pues, policialco aproximadamente de 300 metros en el perímetro de la Casa del Fiscal General del Estado de Morelos, Julio Carmona Gándara, en la provincia de Matizlan, a unos minutos, efectivamente, del centro de Cuernavaca, para ejecutar esta orden de aprehensión en su contra, y esto deriva precisamente del caso de esta joven, Ariadna Fernanda, recordemos que, pues, este feminicidio de esta joven, donde, pues, hay acusaciones en contra de Carmona Gándara, precisamente porque, precisamente, modificó el peritaje de este homicidio, de este homicidio de esta joven de 27 años, que dio corto, se ha encontrado a un costado de la autopista, la peracó a otro, muy cerca, ya, del municipio de Tecoclán, esto en octubre pasado, y que, pues, incluso el propio presidente había señalado, don Bernardo Sobrador, que Edil Carmona, pues, era protegido por el Poder Judicial, este operativo de más de ocho horas, que, pues, se dio en Cuernavaca, pues, precisamente para la detención del fiscal, incluso antes de ser detenido Edil Carmona, a través de sus redes sociales, se metió en vivo, dijo que alcía una orden de aprehensión en su contra, y derivada por el caso de Ariadna Fernanda, pero también aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México, pues, le había fabricado un delito, pero informó que él se entregó de manera voluntaria, aunque esto es corte con puerto constitucional. Escuchemos parte de lo que dijo en este video, que publicó en sus redes sociales, esta mañana, le dio Carmona Gándara. Me estoy entregando voluntariamente. Está en vivo. Se está comprometiendo a las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio, están mis hijos chiquitos de ocho y once años. El comandante Tacuba, pues, es compañero mío, ¿puedes hacer ese compromiso público de que no se va a afectar mi domicilio? En ningún momento. Entonces, en este momento me estoy poniendo a disposición de la Fiscalía de México, como ya anunciaba yo en medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. El gobernador de Morelos, Jaco Ramírez. Y ha habido una confrontación entre el gobernador y el señor Carmona. Y hoy también el propio fiscal de Morelos, que señala que también eso se debe a este conquisto que tiene con el Poder Ejecutivo de Morelos. Y pues se dio esta orden de atención, pues la probable participación de delitos que le pido es contra la Procuración y Administración de Justicia. La información que tengo, Sofía. Bueno, pues, gracias. Gracias, Guadalupe. Estaremos, bueno, pues, dándole seguimiento a detalle a todo esto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a propósito de todo esto, y justamente el fiscal Uriel Carmona, pues, dio la última entrevista previo a entregarse al Heraldo Televisión. Platicó con mi compañera Lupita Juárez en las noticias de la tarde. Y ahí destacó, pues, que tiene fuero constitucional y culpo, tanto al gobierno de la Ciudad de México como al gobierno federal de esta detención. Desconozco todavía cuál sea la razón de este operativo. Asumo que vienen a detenerme, violando el fuero constitucional que me protege, y pues aplazando el Estado de Derecho, porque soy objeto de una persecución política solicitada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco al presidente de la República. Yo nunca he sido citado ni notificado. Yo estoy y siempre he estado dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que me requiera. Seguramente es algo fabricado porque yo no he cometido ningún delito. Y además tengo fuero constitucional, que es lo que se está violando arteriamente, porque no puedo yo ser detenido, así como tampoco el presidente de la República, ni un gobernador, ni un diputado. Bueno, y también después de lo que él estuvo diciendo, y en esta última entrevista lo escuchábamos, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre este tema, y desde Hidalgo dijo que no es ningún tema político, sino que es un tema de justicia, y reiteró que el fiscal Uriel Carmona ocultó el feminicidio de Ariadna Fernanda. La fiscalía es autónoma. Número dos, es una orden de aprehensión de un juez. Número tres, no es un asunto político, es un asunto de justicia. Número cuatro, la fiscalía de la Ciudad de México vuelve a dar un ejemplo de cero impunidad en delitos contra las mujeres. Y número seis, que nunca más alguien que se dedica a la procuración de justicia esconda un feminicidio. Bueno, y precisamente para hablar sobre este caso, agradezco a Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que esté con nosotros. Muy buenas noches, vocero. Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio. Gracias. Bueno, pues ya dábamos a conocer un poco la historia, todo lo que pasó el día de hoy, y entiendo que estos delitos por los que se le acusa y es detenido el fiscal de Morelos es contra la Procuración y Administración de Justicia en el caso de Ariadna Fernanda. ¿A qué se refieren? Sobre todo para la gente que nos escucha, un poco desmenuzar este tipo de delitos. Sí, muchas gracias. Se trata de señalar de manera muy puntual cómo el trabajo, sobre todo de los que somos encargados en las fiscalías, de procurar y auxiliar a las víctimas para que sean llevados ante la justicia los probables responsables de la comisión de un delito, cuando no cumplen, se convierte a su vez en una acción que daña a la sociedad y que también se somete a un delito. En este caso, todos fuimos testigos, usted y yo y como muchos de los ciudadanos que la respuesta inicial del señor entonces en su momento fiscal del Estado señaló que no había motivo para una investigación de un probable feminicidio cuando se dio el hallazgo de la joven Ariadna Fernanda en un paraje en la carretera México-Cuernavaca. El tema es que esta persona conocía de los protocolos, protocolos que vienen desde la investigación y de la manera en que se trató el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez como es el protocolo del campo algodonero que señala de manera muy puntual que aquellas personas que, siendo femenina en su cuerpo, se encuentra, digamos, en un espacio público y también con lesiones, debe de ser investigado como feminicidio, cosa que esta persona decidió no hacer. Pero no solamente eso, hizo una revictimización de la víctima, de la persona afectada, toda vez que señaló que era responsable en algún sentido de su situación por haber medido en exceso lo que le había provocado la broncoaspiración y entonces la causa de muerte fue una externa a la posibilidad de que fuera a haber sido un homicidio, un feminicidio. Esto nosotros lo estuvimos investigando y lo señalamos desde el principio. Como usted sabe, nosotros hicimos la investigación a petición de la familia. Nos permitió dar con el lugar en donde probablemente se cometió el delito. Contamos con todas las pruebas que nos permitieron también ir en contra de los probables responsables, el señor Rautel y la otra joven que estaban ahí y también tener muestras de cómo fue el cuerpo retirado de ese lugar donde estaban y después abandonado en la carretera. Todo esto igualmente no se hubiera podido llegar al caso si no hubiera sido a petición de la familia y dos y nosotros no hubiéramos creído, hubiéramos desarrollado una segunda necropsia, hubiéramos hecho todos los actos de investigación que realizamos. O dicho de otra manera, de haber seguido con la decisión que tomó en su momento el servidor público de Morelos, este caso hubiera quedado impune y la víctima no hubiera encontrado justicia ni su familia. Y es por eso que se hizo la solicitud luego de que tengamos pruebas y hemos presentado todos estos elementos y testimonios ante un juez para que sí se liberara la orden de aprehensión para presentarlo ante el juez a esta persona. Quiero decirle que es muy importante señalar, han estado insistiendo, lo digo todavía al final, que era protegido por lo que se le conoce como inmunidad procesal. El fuero. Es correcto, pero esto le quiero decir que es un asunto que tiene protección pero para los delitos de orden federal, es decir, aquellos que están tipificados como que son de los que conoce la Fiscalía General de la República. En este caso hablamos de uno que es del fuero común y que conocen las fiscalías de los estados. Por ello, si él hubiera tenido la posibilidad de haber exhibido dentro del fuero y de inmediato hubiera sido imposible su detención. Quiero decirle además que nosotros contamos con la colaboración de las autoridades locales porque hicimos todo lo que se tenía que hacer de manera legal y constitucional. En este caso, por ejemplo, el oficio de colaboración dirigido al Comité de Seguridad del Estado de Morelos, a la propia Secretaría de la Marina para poder actuar en este espacio y la presencia de la propia fiscalía a través del personal de la Policía de Investigación y que cuando se encontró que la persona se encontraba al interior del domicilio se procedió a solicitar ante los tribunales de la propia entidad otro acto de investigación conocido como Orden de Cateo que se le presentó y cuando se estaba abriendo el señor decidió entregarse y someterse a la justicia como se le estaba pidiendo en el requerimiento de orden de aprehensión. Así que todo se hizo conforme a derecho. Entonces, un poco nada más para reconfirmar. Él, a pesar de este fuero constitucional con el que cuenta, sólo tendría efecto si se tratara de un delito federal, pero estamos hablando del fuero común. Es correcto. Por ello pudieron acudir. Ahora, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene estas atribuciones para poder llegar al Estado de México o cómo se da esta... pues la coordinación con la Marina participó la Fiscalía General de la República. Como le explicaba, nosotros hacemos la solicitud. Estamos hablando de una conducta que está tipificada dentro del, por supuesto, Código Penal en donde las autoridades somos las primeras responsables, como decía al principio, del cuidado y de la protección de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas. Y que cuando nosotros pudimos completar toda nuestra investigación y presentar antejuez con lo que conocemos como la pauta sobre la que se hace la solicitud, se nos otorga y entonces podemos hacer los oficios de colaboración para que se pueda realizar esta orden de atención. Si usted observa, quien le lee los derechos y le hace la presentación es del Comité de Seguridad del Estado de Morelos y quienes asisten para el efecto son también miembros de la Secretaría de Marina. Es una petición específica, nosotros hacemos esta solicitud y ellos nos ayudan o auxilian a la Fiscalía para realizar este cometido. Así es que esa es la posibilidad, por eso la tenemos y por eso la ejecutamos, para llevarlo, para presentarlo ante la autoridad. Como usted sabe, ya fue trasladado a la Ciudad de México, ya se le hicieron los exámenes correspondientes para verificar su estado de salud y ya ha sido presentado en el Reclusorio Sur para esperar la audiencia ante el juez de la causa. Sí, todavía no hay fecha, ¿verdad? Mire, esto regularmente lo decide el propio tribunal de acuerdo al proceso, a los tiempos, ellos tienen su propio orden de los jueces que se van turnando de acuerdo al sistema de trabajo que corresponde propiamente al tribunal. Eso lo van a decidir ellos, nosotros ya hicimos la presentación, nos van a dar la hora de la audiencia y luego quiero decirle que la persona tendrá por supuesto también en su caso el derecho de poder solicitar la ampliación del término constitucional para determinar su situación jurídica. Nosotros vamos a solicitar la prisión preventiva justificada y lo hacemos en este entendido que le comentaba y que nos parece fundamental. Los hechos lamentables en donde perdió la vida una mujer es un crimen de odio que se conoce como feminicidio y somos las autoridades las principales responsables de investigarlo y cuidar que este tipo de situaciones no se presenten. Es un acto de justicia y estamos persiguiendo que no pueda haber impunidad y sobre todo que no pueda haber repetición de este hecho producto de la mala actuación de los servidores públicos. Por eso es un hito, por eso lo hemos completado y terminar diciendo ha sido también a petición de la propia familia quienes presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la petición de que también se investigara por el trato recibido. Se hizo también una solicitud de intervención a la Fiscalía General de la República y siguieron insistiendo con nosotros y por eso es que hemos llegado a esta posibilidad y es que hemos hecho esta serie de imputaciones en contra de la persona del señor Uriel. Uriel N. Nada más para terminar, bueno, me faltan tres preguntas nada más. Dos de ellas es saber si sabe cuánto tiempo amerita este tipo de delito y sobre todo si es el único o hay otros más. Bueno, mire, eso ya será una parte que vamos nosotros a ir consolidando en términos de lo que estamos investigando. Hasta ahora nosotros estamos haciendo señalamiento sobre el delito que corresponde a la Procuración y Administración de Justicia y en particular sobre el retardo que se dio para que se pudiera conseguir esta justicia. Esos son los puntuales señalamientos que estamos haciendo. Es probable que pueda haber otro tipo de cosas. Nosotros estamos en esta ruta y por supuesto que ya el tema de la determinación de los tiempos de las sanciones por ser servidor público serán cosas que se tendrán que acumular y será hasta el final en que se pueda, digamos, por lo menos en la etapa intermedia, que se pueda estar verificando cuál es el tiempo que pueda estar esta persona en prisión o cuáles serían las medidas cautelares para resolverlo. Mientras tanto, lo importante y creo que debemos dejarlo aquí sentado es que se le pueda vincular a un alto servidor público en este país por haber sido omiso y haber actuado de una manera retardataria de la justicia en un caso de feminicidio. Ese, bueno, pues es justamente lo que se ha reiterado desde la Fiscalía y con esto quiero terminar por lo que ha mencionado incluso el propio Uriel en donde dice que esto se trata más bien de un tema político y no de justicia. Pues mire, la verdad, nosotros hemos insistido una y otra vez, no hay motivación política en ninguno de los argumentos como usted me ha escuchado y lo que hemos señalado, hay mención por lo que hace a su, digamos, diferencia de que pueda tener ideológica con quien desee su militancia política partidaria o su historia. No hemos referido en ningún momento ninguno de estos hechos, quiero dejarlo también en claro, me parece que no es ético, que en el marco de un señalamiento muy puntual sobre lo que fueron los hechos que hemos hecho, que hemos relatado ahora, existe la idea de que pueda victimizarse o llamarse a juicio o a que sea un presidido político. Aquí hablamos de hechos contundentes, de palabras de la propia persona, de hechos de los cuales usted y yo como muchos fuimos testigos, dijo, la persona falleció por un tema de alcoholización, la persona no tenía por qué ser investigada como un caso de feminicidio y le puedo decir con trateidad demostramos tan contundentemente lo contrario que resultaba realmente inapropiado que no estuviéramos llevando ante juez a un servidor público que actuó con tanta irresponsabilidad. No hay razón de temas políticos sino de cumplimiento con la ley y con su propio actual como servidor público. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues estaremos si le parece en comunicación permanente con ustedes para darle seguimiento a este caso. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.